Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento la campaña de Navidad 2015. El Ayuntamiento de Pozo Blanco pondrá en marcha un servicio de recogida de enseres. Renfe no solo no amplía las paradas en Villanueva, sino que las recorta de cara a Navidad. En Deportes hablamos con los entrenadores de las chicas en Pozo Blanco, fútbol y futbol sala. Señoras y señores, saludos. Bienvenidos a Informativo 54 y es jueves 4 de diciembre. Se acerca la Navidad. Como todos ustedes saben, el Ayuntamiento de Pozo Blanco suele organizar toda una serie de actividades de todo tipo que incluyen prácticamente a todas las concejalías del Ayuntamiento. Decoración extraordinaria, teatro, cabalgatas, conciertos, actividades para niños. Hoy se ha presentado por parte del equipo de gobierno esta campaña. Como veis, pues es una campaña que se ha preparado con todo el equipo. Estamos todos preparando cada uno en sus diferentes áreas, pero una programación conjunta y buscando el mismo objetivo. El objetivo que es situar a Pozo Blanco dentro de los pueblos referentes, sobre todo en el Valle de los Pedroches, lo que viene siendo en el espacio de Navidad. Que volvamos a ser algo atractivo, que tengamos diferentes cosas de interés, que por lo que nos visiten y por lo que estén con nosotros. Desde el día 12 empezamos a tener ya programación de Navidad, que habrá un certamen de coros que organiza el coro Romero Voces de la Sierra. El día 17, desde la biblioteca, se organiza el Rincón del Cuento, ya tradicional, que será en la Casa de la Viga este año. Teatro Infantil en el Silo, el día 29 y el día 3, que será el día 29 tendremos El Mago de Oz, y el día 3 tendremos Alicia, que organiza la Maraña Teatro. Aparte, con biblioteca, el 22 y 23 de diciembre habrá un taller de cuentos que impartirá el grupo Efusión, que se llama Matías que la lía. Aparte de eso, habrá también su programación de adultos, como ya se conoce, Sara Vara, y también habrá música en la calle, en los días, sobre todo los días comerciales centrales en los que pretendemos impulsar el comercio, habrá ambientación musical. En la Casa de la Juventud habrá una programación propia, habrá talleres de juegos de mesa, se están viendo otras actividades, talleres de manualidades, de reciclaje, que iremos viendo estos días. Navidades es una escuela navideña intergeneracional, que se va a desarrollar en dos semanas, la semana del 21 al 24 y la semana del 28 al 31 de diciembre. Y en esto, pues lo que se trata es eso, de interrelacionar a los niños, a los niños de infantil con los mayores, con las personas mayores que están en residencia. Entonces, yo pensamos que se nos presentó este proyecto y lo vimos un proyecto bastante interesante, que nunca se ha realizado aquí y van a contar con un animador sociocultural, que va a coordinar y va a gestionar todo lo que es el trabajo. Tres monitoras también socioculturales, tituladas, que también se van a encargar de trabajar con los niños y las niñas. Todos los días, a primera vez de la mañana, los niños tendrán música y psicomotricidad, que se les dará efusión. Se ha trabajado junto a Depo en una campaña importante y atractiva, que lo veremos también en los próximos días. Y luego, desde la Concejalía de Deportes, pues también hemos, para todas las edades, todas las franjas de los chavales, todas las franjas de edades, pues varias actividades. El día 18 se hará la tradicional carrera del pavo, que tanto éxito ha tenido en años anteriores, ¿no? Será a partir de las 8 de la tarde. El día 31 de diciembre también haremos la tradicional carrera de San Silvestre. Este año será por la zona de Marco Redondo y, como estos años atrás, pues esperemos que sea también de muchísimo éxito. Y para terminar de las actividades deportivas, pues el día 4 de enero, en colaboración con todos los barrios de nuestra localidad, se va a hacer una gincana a nivel de deporte, ¿no? Con juegos tradicionales y queremos que no sea solo aquí en el centro las actividades, sino que sea por alrededor de todos los barrios de nuestra localidad. En Concejalía de Igualdad hemos creado un taller enfocado para niños de primera o cuarto de primaria, que se llama Crecemos Jugando. El objetivo de este taller es favorecer la socialización de los menores en un entorno lúdico, festivo y creativo. El contenido de este taller se centrará en la elaboración de manualidades y en la realización de juegos cooperativos. Este taller se llevará a cabo en la sala de actividades del Centro de la Mujer. Las inscripciones se realizarán a partir del día 14 y tendrá un horario de 10 y media a 1 y media. Hay que agradecer también a Manolo Cabrera, que muchas de las cosas que nosotros organizamos depende de que él esté con nosotros echándole una manilla. Así que desde aquí las gracias porque siempre lo tenemos a don Manuel en Real. Y bueno, Pilar también contar que aunque sus concejalías no tienen algo particular, pero también en el tema de lo que ahora que los niños van a montarse en el tren de la Navidad, que tendremos este año el tren de la Navidad, pues de su concejalía que es Educación colaboran también en que los niños, todos los de los diferentes colegios puedan disfrutar de lo que pase en la Navidad. Así que muchas gracias. En la zona infantil, este año tendremos la zona infantil en los aparcamientos del conservatorio, en la Plaza Santa Catalina. Tendremos un espacio donde albergará diferentes actividades. También tendremos, por otro lado, otra novedad, que será una pista de patinaje que estará situada en el boulevard, en el entorno a la altura de los Jodos. Las campanadas infantiles que se realizarán aquí desde la puerta del ayuntamiento como viene siendo tradicional. Aparte de eso, pues tendremos dos talleres que están organizados, que han organizado los técnicos del área de turismo, que es el segundo taller de Villancico, donde los chavales, pues con el músico señor Ormo, que todos conocemos, pues harán un día de taller y otro día saldrán a cantar por las calles de nuestra localidad. El taller de Comete la Navidad, que es hacer dulces típicos durante dos días, y que aprenderán a hacer dulces típicos y los llevarán a su horno para poder degustarlos. Para terminar, el tema de la iluminación navideña, que si todo va como lo previsto, pues la inauguraremos mañana. Hemos intentado, dentro de nuestras posibilidades y del tiempo de gestión que hemos tenido, crear algún elemento que nos empiece a destacar en lo que estamos hablando, en tener repercusión. Y bueno, adelanto que tendremos un cono de tamaño importante ubicado en el boulevard y en la zona de la intersección de Calle Mayor con Avenida Marco Redondo y con Avenida Villanueva de Córdoba, que procederemos a la inauguración de la lumbra público mañana a partir de las 6 de la tarde. ¿Vale? Ya os convocaremos. Pero también tenemos lo que es el departamento de urbanismo y vamos detrás de lo que prometimos, tanto hablado en la localidad, de dar una imagen diferente a la localidad. Y aquí también, gracias al magnífico equipo que tengo aquí a mi derecha, pues la vamos consiguiendo a poco a poco. Lo más importante para nosotros es, ayer se anunció otro servicio más que damos del departamento de medio ambiente para mantener limpia la ciudad. Continuamos en ello. Vamos a comenzar también a partir del festivo, o sea, del miércoles, a hacer una poda integral de todos los jardines de la localidad y árboles que estaban fuera de los jardines. Estamos limpiando también la imagen de la calle Pío Baroja. En fin, estamos en ello. Nuestra imagen la queremos cambiar rotundamente. Espero que a nuestros visitantes que nos visitaron en agosto, ya les prometimos que iban a anotar cambios ahora que vuelven en Navidad otra vez a su casa, pues creo que van a anotar unos cambios diferentes y la imagen que damos. Y, cómo no, aprovechar también que invitar a todos los vallesanos y todas las comarcas que vengan a visitarnos, que creo que este año Pozo Blanco ha dado una imagen totalmente diferente a lo que se ha dado en otros y se van a ver muchas novedades. Y seguimos hablando del ayuntamiento. El concejal de medio ambiente, Manuel Cabrera, ha anunciado que el departamento de medio ambiente del ayuntamiento va a comenzar a dar un nuevo servicio como parte de la campaña de limpieza que se está realizando en Pozo Blanco. Si tienen ustedes en mente los contenedores de basura que hay situados en frente de la olivarera, saben que han dado muchos problemas, muchas quejas por parte de vecinos y del ayuntamiento, en el sentido que hay mucha gente que tiraba allí directamente enseres electrodomésticos, etcétera. Cosas que tenían que ir al punto limpio. Por otra parte, esa gente se quejaba de que, bueno, es que para ir al punto limpio tienen un horario cerrado, hay que tener un vehículo y resulta muchísimo más cómodo, obviamente, dejarlos allí, aunque mucho menos cívico. Pues bien, se van a solucionar estos problemas. El servicio que se va a poner en marcha es un servicio de recogida de estos enseres usados. Se va a recoger directamente en los domicilios para llevarlos al punto limpio. Es un servicio dirigido a personas mayores que no dispongan de vehículo propio para ir a este lugar a depositarlos por sí mismos. Cabrera ha especificado que dichos enseres pueden ser electrodomésticos, muebles, colchones, material de uso de una vivienda que no vaya a utilizarse. Ha añadido que será un servicio gestionado desde el Departamento de Medio Ambiente usando medios propios del ayuntamiento. La recogida se realizará una vez al mes. El primer día será el 21 de diciembre, entre las 10 y las 13 horas. Las personas que necesiten de este servicio tienen que llamar al 970 11 78. Teléfono gratuito de servicio integral al ciudadano para dar su nombre y apellido y la dirección en la que hay que recoger los enseres. Cada mes se irá avisando la fecha de recogida con suficiente antelación. Manuel Cabrera ha explicado que se va a ver cómo se desarrolla el servicio ya que es una prueba piloto, pero esperamos que perduren el tiempo. Seguimos hablando de la Navidad. Como saben ustedes, se lleva reivindicando mucho tiempo, más paradas y con más destino en la estación del AVE de Villanueva de Córdoba. Pues bien, la contestación de Renfe a esta demanda ha sido clara y contundente. De las paradas que se hace, entre el día en cada sentido, algunas van a ser suprimidas y además en días escogidos. Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Bueno, como no querías huevos, toma una gallina. La presidenta de la plataforma, Daría Romero, ha señalado que a los pedroches nos tienen castigados ya que cuando infinidad de personas usan el tren para estar con su familia o para hacer turismo en esos días, aquí nos quitan lo poquísimo que tenemos, por lo que alguien debe pelear para que esto no suceda. Las infracciones penales en el campo cordobés han disminuido un 31,7% desde la creación de los conocidos como Equipo Roca de la Guardia Civil puesta en marcha por el Ministerio de Interior en octubre del año 2013. Según el subdelegado de gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, el número de infracciones penales registradas en el campo cordobés entre enero y octubre de 2013 fueron 1.218 cuando aún no habían entrado en funcionamiento los equipos Roca. En el mismo periodo de este año se han contabilizado 831. Esto supone ese descenso al que aludíamos del 31,7%. En cuanto a este último año, el descenso de infracciones penales en el medio rural ha sido del 23,1%. Primo Jurado ha querido reconocer y agradecer a la Guardia Civil el excelente trabajo de estos efectivos que velan diariamente por la seguridad en el campo cordobés. A lo que ha añadido que esta iniciativa refleja el fuerte compromiso del gobierno de España con el campo cordobés y la defensa de los intereses y el trabajo constante de nuestros agricultores. En la actualidad operan un total de cuatro equipos Roca en toda la provincia cordobesa que aglutinan a 16 agentes altamente especializados en el medio rural. Desde su entrada en funcionamiento en 2013 los agentes de los equipos Roca han mantenido 597 reuniones 2.679 contactos con los colectivos afectados a fin de conocer de primera mano los problemas de los agricultores. Además, se han impartido dos conferencias formativas para informar sobre las formas de prevenir robos mejorando los niveles de comunicación. El subdelegado de gobierno ha recordado que la Guardia Civil mantiene un contacto continuo con los agricultores cordobeses a fin de facilitar los causas de comunicación ante posibles delitos. La delegada de Educación ha inaugurado una jornada formativa para directoras y directoras de centros de educación infantil y primaria vinculadas a la mejora de las prácticas educativas al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. En ella han participado en total 140 personas. Ante los últimos cambios en la normativa que afecta a educación infantil y primaria y las necesidades de planificación, organización y actualización de documentos, se hace imprescindible abordar en los centros dichas modificaciones por lo que la Delegación Territorial de Educación ha propuesto esta jornada de formación para el curso 2015-2016. En la inauguración de la misma, la delegada de Educación Esther Ruiz ha destacado la importancia de la formación para los equipos directivos de los centros. De esta forma se podrán adaptar a los cambios y asegurar un funcionamiento eficaz en los centros educativos. Ruiz ha agradecido el trabajo y esfuerzo del profesorado y ha puesto de manifiesto la importancia de la formación y el apoyo de los docentes. Época de presupuestos, época, obviamente, también de poner reparos a los presupuestos. El Sindicato Profesional de Enfermería SACSE Córdoba ha advertido de los déficits que puede presentar la sanidad pública cordobesa y andaluza si el Gobierno autonómico mantiene el presupuesto previsto para esta materia para el ejercicio 2016. Según recuerda SACSE, el proyecto Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016 destina 8.807 millones de euros para políticas sanitarias, cifra que deja la media de inversión sanitaria por habitante en torno a los 1.000 euros. Una cifra muy alejada de la media nacional. Para SACSE, aunque el presupuesto incluye un incremento de 400 millones de euros, las cifras son insuficientes, ya que ni siquiera retoma las cuantías anteriores a la crisis y difícilmente servirá para abordar la devolución de todos los derechos aplicados al personal sanitario durante los últimos años. El Sindicato de Enfermería afirma que las políticas puramente economicistas aplicadas a la sanidad se están traduciendo en Andalucía en una drástica reducción de personal de en torno a 2.000 puestos de enfermería destruidos en los últimos años con la consiguiente sobrecarga laboral y un impacto definido y cuantificable en los resultados de salud y mortalidad de los pacientes. SACSE recuerda que Andalucía con su futura Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público actualmente en tramitación pretende garantizar por ley la sanidad pública y una inversión mínima del 6,5% respecto al PIB. Sin embargo, afirma el Sindicato, esta cifra parece insuficiente si se compara con las de comunidades con PIB similar al Andaluz como Extremadura destinan a sanidad. Para SACSE la financiación del Sistema Sanitario Público Andaluz debería garantizar la cobertura de la cartera de servicios actualmente vigente y establecerse algunos parámetros que garantizaran una disponibilidad financiera por habitante en torno a la media del gasto sanitario medio por habitante del conjunto de comunidades autónomas. ¿Qué Pozo Blanco es una población pionera y puntera? El tema del deporte femenino es algo que no se le escapa ya a casi nadie. Hemos querido hablar con los responsables técnicos de dos clubes femeninos de Pozo Blanco el Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala femenino y el Club Deportivo Pozalolense femenino. Sí, claro si es lo que estamos hablando nosotros arriba tan turco como yo que se tiene que pasar bien que aquí no es venir a un matadero que aquí cuando estás jugando tienes que jugar a divertirte si vienes a un hobby que te gusta y te lo pasas mal no vengas eso se lo decimos siempre en los entrenamientos y la cosa que nos daba nosotros es que sabemos lo que hacen y no lo estaban haciendo por el temor ese el miedo de la cabeza de el que dirán luego también la gente a ver normal aprieta la ve por debajo aprieta que te agradeces y bueno ellos ya no lo tienen dominado poquito a poco y esperemos que vayamos más para adelante y lo dominemos. Sí, la verdad que como te he comentado son ocho incorporaciones nuevas incluso Pastora que el año pasado jugaba de pivo ahora está jugando en portería está haciendo bastante bien bueno son ocho chavalas nuevas se están amoldando al juego se están amoldando también a a futbol sala alguna avenida de fútbol otra igual que la del año pasado de la calle como se dice y bueno poquito pretemporada nada porque no ha habido prácticamente no ha habido y gracias a Dios que tenemos aquí a la escuela y bueno los entrenamientos hemos podido jugar contra ellos competir pero claro no es lo mismo tú compites contra chavalas y no es lo mismo que competir contra gente de tu digamos de tu liga contra femeninos muy poquito muy poquito entrenamiento sí pero claro el entrenamiento sin competición prácticamente no vale para nada la pretemporada la estamos haciendo ahora llevamos cuatro jornadas hemos jugado tres con esta una que tenemos descansado por un favor que nos pidieron y tal y no coge ritmo o sea te vuelve a partir y bueno mirando los resultados del año pasado pues vamos prácticamente medio igual medio igual algo mejor y bueno ya está poquito a poco y la segunda vuelta a ver lo que lo que hacemos como yo ya le tengo bien comentado los equipos van a mejorar y hombre nosotros también tendremos que mejorar pero los equipos mejorarán y no va a ser tan fácil como hasta ahora en la primera vuelta nosotros tenemos un equipito bastante compensado pero el centro campo por arriba tenemos buenas jugadoras y nada el equipo está trabajando bastante bien y gracias a eso prácticamente están marcando del centro campo por arriba todas incluso defensas pero no sé que habrá de nuevo de estos años atrás no sé en el tema de lesiones en el tema de trabajo si te digo la verdad no he tenido la suerte de poder contar con todas las jugadoras ni una sola jornada pero hay chiquitas que lo están haciendo bien y se lo merecen y también hay que darle su oportunidad porque no es el futuro de esto para mañana se esperan cielos despejados con intervalos de nubes altas temperaturas sin cambio viento flojo variables antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada hoy se ha presentado en el ayuntamiento la campaña de navidad de 2015 el ayuntamiento de Pozo Blanco pondrá en marcha un servicio de recogida de enseres renfe no solo no amplía las paradas en Villanueva sino que las recorta de cara a navidad en deporte hablamos con los entrenadores de las chicas en Pozo Blanco fútbol y fútbol salar ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca que pasen una feliz noche